¿Qué es la CETIC Perú? Los DTI que contaron sus experiencias vividas en las implementaciones de estas buenas prácticas o marco de referencia de negocio en sus organizaciones. El evento contó con una gran asistencia de profesionales y ejecutivos DTI de diferentes empresas, tanto públicas como privadas, de nuestro país. A continuación, un resumen del evento. Ustedes son los primeros vean cómo cambia el paradigma, cómo cambia esa revolución, entre los que algunos conocemos como buenas prácticas, otros como malas prácticas, otros conocemos como marco de referencia. Y para eso es un trabajo muy fuerte, como bastante grande, que lo he hecho con mi equipo, con la colaboración valiosa de todos nuestros parques, nuestros negocios, sobre todo también de los CIOs representativos del grupo que ahora vamos a presentar, presentar en esta misma agenda, que suman tremendamente un aporte a esta misión que debemos dar de poder clarificar los conceptos, la probabilidad, las mejores prácticas, las funciones de tecnología. Yo he decidido por cuáles son las razones por las cuales hemos hecho un evento. Primero, la principal razón es traer el esfuerzo, como le decía el inicio, a los máximos escondentes y representantes de las instituciones que marcan el camino, que marcan el camino, que marcan el camino, pero está parte de la Nádia, de TN Coru, viene de Francia, para que nos ha dado tiempo para terminar con nosotros, con el abrazo. Ustedes pueden interactuar con ustedes, interactuar con los grandes valores que tenemos locales, como son los CIOs que representen en los siglos anteriores. Ustedes puedan entender lo más importante, que es el cómo funciona todo esto, cómo escojo las mejores prácticas, los marcos de referencia, cómo utilizo cada uno para beneficio propio y beneficio del negocio. Servicios de medios de sistemas de información, aplicaciones de software, la arquitectura de datos, vamos a tener modelos de información, vamos a tener modelos físicos y lógicos de datos, y desde luego vamos a tener la arquitectura de tecnología, donde se distinguen dos capas, una capa de control, que es un poco más centrada en el aspecto de software, y una capa más bien de hardware, de elementos, de infraestructura, elementos tecnológicos y demás. Esto nos da una vista general de este tipo, donde vamos a tener, es como un edificio, donde vamos a tener las diferentes capas o subcapas horizontales de la arquitectura, y vamos a tener un modelo ontológico que define especificación de conceptos que son propios a la arquitectura empresarial, o sea, o propios a la empresa. Y aquí vamos a tener una clasificación en columnas, donde se van a focalizar sobre, cada una de estas columnas representa una de las preguntas universales, o sea, el porqué, el qué, el cómo, el quién, el dónde, el cuándo, todas estas columnas corresponden a esos conceptos. Y aquí lo que vamos a ver en horizontal, es prácticamente una estructura de los dominios horizontales. Y aquí lo que vamos a ver es que se abre y se dice así. Todo ese tipo de edificio se encarna justamente de estar interactuando en el día a día con la experiencia de los usuarios. Yo lo he ido trabajando desde el 288. Entonces, creo que han venido generando mejores prácticas por poner marcos de referencia, y es un marco de referencia que se han estado aplicando desde ese entonces principalmente en el Reino Unido, y posteriormente cuando se han expandido al resto del mundo. se han estado aplicando desde las mejores prácticas internacionales para los servidores y para sus profesionales. Y parte de dos principales aspectos fundamentales. Ellos dicen, mira, por un lado, uno de los principales aspectos de ciencias que hemos visto en los marcos de referencia actuales de la parte de gestión de servicios es, si yo quiero que mi área como tal, a estar todos los días en contacto con los usuarios y los clientes, entiendan la perspectiva de qué es lo que ellos buscan, qué es un servicio, cuáles son las propuestas de valor, de qué manera ir a atender. Yo, por ejemplo, les mando un curso de fundamentos, de que, para que no un curso de fundamentos, de que cuántas horas vamos a revisar la gestión de incidentes, la gestión de requerimientos, que van principalmente a la necesidad de servicios. Todas las dos o tres horas. ¿Vamos? Todas las personas tienen un tema de empatía, de caridad, con el usuario, cómo generar valor, manejo de tiques, que es gestionar la experiencia de los usuarios. Entonces, por eso, ellos tienen un propio papel de profesionalización. Entonces, en Telefónica UK, lo que hicieron fue como parte de su programa, el programa de servicios, que es un programa para lograr las cinco estrellas, que estamos a ver, si yo creo que es un servicio de clase media, tardaron tres años, es todo un programa. Y empezamos por donde, pues evidentemente, por la parte de la profesionalización de los casos. Vamos a revisar cuáles son algunas definiciones de qué implica tener un gobierno de tele dentro de una organización. Entonces, tiene una definición, que es la responsabilidad de la dirección y de los objetivos, que considera tanto el liderazgo, como los procesos, y la estructura organizacional, para asegurar que TEI apuntara a las estrategias que traemos. Una definición. ¿Qué implica esta definición? Pues todo lo que hemos visto en las sesiones es no solo tener infraestructura de punta, sino cómo la voy a gestionar, cómo la voy a operar, mi estructura es la adecuada, y sobre todo, cómo logro que la gente se aline a lo que yo definí en los procesos. Eso implica cambio cultural. A las personas que no pudieron asistir o desean recordar las exposiciones del evento, no dejen de ver los videos grabados en nuestra sesión de web conference en nuestro portal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!